Si usted siguió la actualidad del fin de semana, quizá llegó a la misma fácil conclusión que yo. Ya estamos en plena campaña electoral. Ya lo estábamos, pero ahora ya se pide el voto con toda claridad, por no decir con todo descaro. Y además con palabras tan gruesas que ignoro qué nivel alcanzarán a medida que nos acerquemos a las municipales y autonómicas del 29 de mayo y no digamos a las generales de principios de diciembre. Ahí tienen ustedes a don Pedro Sánchez, guerra muerta a Feijó, y resucitando aquella vieja imagen del Doberman, pero ahora le llama coalición del miedo. Ahí tienen a don Alberto Núñez Feijó, proponiendo a este país recuperar la cordura perdida. Ahí tienen a doña Yolanda Díaz, en una ofensiva contra los empresarios de la distribución para marcar territorio. Y ahí tienen a Podemos ofreciendo el maná de una renta básica y general que puede llegar a los 1.400 euros, más que muchas de las pensiones que se cobran después de trabajar casi medio siglo. Seducción, miedo y subasta son las tres palabras que nos acompañarán en la crónica política durante los próximos meses. Por lo que vamos viendo, la batalla entre los grandes va a tener estos dos argumentos. Para el PP, el aprovechamiento de la escasa popularidad de las reformas del Código Penal. Para el Partido Socialista, el resultado de su política económica y, sobre todo, de protección social. Con todo ello, creo que se abre una disyuntiva apasionante para la sociedad que vota a los grandes partidos. U optan por la propuesta del PP, que se va inclinando hacia la vertiente moral. U optan por la básicamente pragmática del PSOE, que en Moncloa todavía consideran como la imprescindible para ganar. Dios proveerá. En política, nunca se sabe. El decaído Barça le acaba de ganar la Supercopa al invencible Real Madrid.